¡Aplausos! Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Oh, 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 soy feliz Escucha, soy feliz Escucha esto Vamos que con Katy es una fiesta ¡Ey! ¡No te muevas desde la pantalla de América! Porque nos visita Katy Fulop Y el estudio se llena de dientes bellas Y para recibirla, nuestro anteriore El hombre de la sonrisa ¡Pepi! ¡Petí! ¡Ven adelante, Pepi! ¡Ahí está! ¡Sí! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente. Un programa hecho con amor y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. El programa que tenemos hoy. Estoy muy arriba, estoy feliz. Arranqué el día... Comiendo arepa. Entrenando fuerte, tenemos video. Y quiero hacer una denuncia, dame infama. ¿Qué pasó? Arranqué el día haciendo un programa de radio a las 6 de la mañana, pero después... Ahora, yo quiero que sepan... Mirá, ya el ruso es uno. Ya el ruso es uno. La cantidad de mentes pervertidas que me han parado por la calle. Chicos, elevación de cadera. ¿Cómo me gustaría ser máquina? Yo lo pensé en un momento, pero bueno. Sos el conductor. Ese glúteo duro. Pero por favor. Tremendo. Fue sin querer que subí esa historia. Es que yo dije, vino ella, quiero estar al 100%, quiero estar espectacular. Aparte dije, el último esfuercito, el último tirón, porque se viene el fin de semana XXXXL. Y entonces... Y de acá, acá. ¿Tanto? ¿Es tanto? Sí, es tremendo. Y es pascual. Así que va a estar tremendo. Así viene la Semana Santa y yo, por suerte, ya tengo los huevos al plato. ¿Por qué? No, pero los de Pascua. ¡Vente, Lucas! No, una locura baja. ¿Qué tienen adentro? ¡Nasta! ¡Una locura! ¡Tremendo! Lo bueno es que hoy acá vamos a tener una noche bella, bella, pero bella, espectacular. Lo que la estaba esperando. Evento que me la cruzaba, le hacía... Ah, mirá. ¿Cuándo venir a un color? Y ella me decía, es que estoy vaga, ya voy a ir, Fer hermoso. La semana pasada estuvo su hija, hoy la tenemos ella, la reina madre. Una mujer con una energía increíble que nos va a regalar la noche más linda para terminar el día como te lo mereces. Ruso, querido. ¡Sí, Fer! ¿Quién se pone al dente el patrón? ¡Pero claro que me vuelvo recontra loco! Ella es actriz, conductora, dueña de una belleza y un carisma único. Se pone al dente la genial Hati Fulo. Ay, 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 se abre el telón. ¡Qué tremendo! ¡Bienvenida! 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 ¡Un aplauso por favor para esta reina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién te conoce? Jennifer López. ¡Qué Jennifer López! ¡Sí, Jennifer López! ¿Y cómo se llama la otra, la de Griselda? Eh... ¿Sofía Vergara? ¡Sofía Vergara! ¿Quién te conoce eso? ¿Puedo desfilar con Katy Fulop? Por favor. Cinco, seis, cinco, seis, siete y... ¡Directo al Fashion Week! ¡Uh-huh! ¡Vaya! ¡El Fashion Week tiemla! Sí, 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 sí. ¡Un, dos, tres! ¡Es tu cara, Sue! ¡Wow! Quiero compilar a todos los Jorts de Noche al dente, pero este fue mi favorito. ¿Cómo andás, Katy? ¡Ay, qué lindo estar acá! Estoy nerviosa. No, por favor. ¡Ay, yo decía, me he invitado, yo decía, pero ¿qué sé yo? No sé cantar. ¡Cantar! Canté en el momento de mi vida. Y tu hija, Oriana, el otro dijo, por favor que mamá cante, me dijo. Bueno, yo creo que ella es igual, Titi, también le gusta mucho la música. Sí, el arte, sí, crecieron con eso por vos. Y, pero Ori, el canto, yo me la pasaba cantando todo el tiempo, porque yo tomaba clases de canto, hacía mis talleres. Sí, sí, sí. Vino Katerin 100%, mi amor, mucha linda, mucha cola linda, pero a la sentadilla 110, ¡eh, vamos mi gente, que no sé qué! Nódulos en las cuerdas vocales. Claro, claro. Operada dos veces ya. No te puedo creer. Ocho años haciendo Katerin 100%. Sí, claro. La voz, chao. En la cola, literal, se fue ahí, se fue ahí, bajó todas las sentadillas. Ocho a vos, una de otras. Pero hoy vamos a cantar, atención. Uy, ¿qué van a cantar? No sé si no hacemos un musical, te digo. ¿Qué es usted? Vamos a hacer de todo, pero hoy aquí... No sé si vamos a hacer un musical. Sí, Katerin. Acá en este programa puede pasar todo, todo, todo. Pero para ir a hacer un pequeño inicio de recorrido, ¿las tengo por ahí? ¿Qué cosa? Ah, las tengo, oh, las tengo digitales. Vamos a recorrer tus más significativas tapas de revista y vas a tener que adivinar cuál fue el titular que en ese momento la malicia de la prensa decía. La malicia. Y seguramente vos nunca lo dijiste. Claro. A ver, la primera tapa. A ver, a ver, a ver. Revista Caras. ¿Qué dijo acá? ¿Oba es fan del postre vigilante? ¿Me da miedo dejar de ser joven? ¿O después de Masterchef se viene Katerin Fulop? Me da miedo dejar de ser joven. A ver, redoblante. Sí, sí, sí. Ahí vas. Sí. Sí. ¿Qué tenías ahí? Y era una niña, mi amor. Ahora es que me da miedo. A los 37 años no quiere vivir pendiente de su imagen. Pero me da miedo dejar de ser joven. Claro. Estoy en coherencia. 100% coherencia, ¿no? Mi amor, ella era tan coherente toda la vida. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? No me gusta para nada. Me parece que la vejez apesta. ¿Ah, sí? Realmente. Yo quiero ser joven eterna. ¿Pero qué? ¿A qué llamas vejez vos? No, ¿saben lo que yo llamo vejez? A todo lo que conlleva, porque es como que el cuerpo te abandona. ¿Entiendes? Te van abandonando. Las hormonas dicen, ya tú no puedes tener más niñitos. La naturaleza dice, te saco todas las hormonas del cuerpo. Y vas en caída libre, ¿entiendes? No, no siempre. No, yo estoy planeando. No me ves. Es que por eso te digo, viste que hay maneras de envejecer y maneras de envejecer. Tiene que ver mucho la genética, tiene que ver mucho cómo uno vive. Y vos me parece que le dedicás mucha energía también a estar espectacular. Más allá de que se te ve hermosa. Claro. Me refiero a lo saludable. Claro. A mí me gusta ser saludable, aunque me gusta también vivir la vida loca. Sí, claro. Eso es lindo. Pero sí, tengo buenos hábitos. Claro. Yo sé que si me fui de rumba, tomé, no sé qué, le doy full al agua apagándose fuego. Mucha agüita. Cuando le vean a Katy con el botellón de 5 litros, así con el bidón. Uy, Katy se la puso anoche con toda. No, fulginacio. Vamos con la próxima etapa. A ver cuál es, a ver cuál es. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Las opciones son, para que no la vemos todavía, no la estamos viendo en el monitor. Ay, Dios. Acá está. Me gustaría ser el ángel de la guarda de Pablo Echarris. No, mira vos. Siempre quise ponerme las plumas. O, después del día que armó esta etapa, el único ángel que banco, Edi María. Más o menos, iba por ahí. No, no, fue de terror porque en realidad... ¿Pero cuál? Cuando me preguntaron quién sería el ángel a quien... Yo dije, mis hijas. Imagínate, se va a decir Pablo Echarris. O sea, no, divino, me encanta. Pablo, Nancy, les mando besos, que de hecho ella estaba con el bombo, embarazadísima. Imagínate, yo así con las salas. Claro, mi amor. Que tu marido, que tu marido... Quiero ser el ángel de la guarda de Pablo Echarris. Entonces, ¿cuál fue? ¿En qué momento? O sea, tuve que llamar a la revista, le digo, me deja como una trolita delante de... Todo el mundo cuando... No, eh... ¿Era esa, entonces? Era esa. Era esa, sí, de terror. Necesito verlo para creerlo. Lo repario a Charri. Pero no me hace Héctor Maucher y te hizo eso. No, 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 no. Héctor. Mira, mira. Héctor, Héctor. Héctor, tranquilo. No, Héctor, no tenés que invitar a los dos para que te contemos la pelea que tuvimos. Bueno, nada. No, sí, al final de la nota, mi maquilladora Mavi Autino estaba viendo... Madre hermosa. ¡Resistiré! Sí. ¡Resistiré! Entonces, claro, estaban todas muertas con Pablo Echarris en ese momento de la vida. Arrastramos a Mavi en ese momento también. No, me dice, pero no, dime a alguien, me decía la periodista. Había hecho una nota de tres horas diciendo que mis hijas, mi marido, que lo amo, que qué bello, que yo sería su ángel de la guarda, que mi mamá siempre fue... No, entonces al final digo, bueno, sí, uno le haría una guardia a Pablo Echarris. Yo ni veía resistiré, eso te digo todo. Claro. Ni la veía. Le haría una guardia a Pablo Echarris, título, en bola. Y voz blanca cuando... Toda engrasada, toda engrasada. Luego, por mis hijos era más tranquilo. Claro. ¡Agradezcan! ¡Agradezcan que trabajan! Bienvenido oficialmente a Cateriní Fulón, Anoche al Dente. Vamos, mi reina, qué lindo que estés acá. ¡Agradezcan! Ahí tenés agüita de ese lado. Yo le cuento más tenés y que no tenés en poder robar la mía, que no pasa nada. Una agüita, sí, porque tenemos que ir calentando esta voz. Sí, vamos preparándonos que vamos. Claro, eso. Vocalizamos un poquito. Rir, 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 rir. Rir, rir, rir. Rir, rir, rir. Hermoso. Divino, ya estoy... Qué Oriana Sabatini, que Oriana Sabatini. Katy hermosa, cuando venís a la tele, ¿extrañas un poco? ¿Te gustaría? No, me pone muy nerviosa. ¿En serio? ¿Qué te pone nerviosa? Sí, es como... No sé, es como que perdí un poquito el... Como el training. Como el training de la tele. Es como que me siento en mi casa como súper, súper lindo, protegida. Bueno, fueron muchos años también. Claro, he trabajado desde muy chica, empecé mis telenovelas. Yo empecé como a los 13, 14 años, a los 17 empecé a hacer comerciales y casting allá en Venezuela. A los 21 ya concursé y a partir de casi que los 21 trabajar hasta 1 para 60. O sea, tengo ya como dos añitos, un año y medio que no estoy haciendo un proyecto. Lo último que hice fue Masterchef, yo estuve en Chile haciendo jurado. O sea, no es que yo he dejado mi carrera a lo diario, que de hecho también no pienso, porque recién hace un año y algo también dejé la radio, pero no la dejé del todo. Va los jueves. No lo supero. No supero a mi grupo, porque los amo, amo a Del Moro y a todo el equipo. ¿Tú sabes que acá tengo unas fotos espectaculares para recorrer? Pica dente. Este que no me para de describir un pesado. ¡Ah! De ser alegre, me escriba más harto, me tiene. ¿Te has soltado y contigo? No sé cómo decirle. ¿Qué hiciste? ¿Quién es? ¿Ricky Martin? Este es Ricky Martin en mi casa de acá de San Isidro. Bueno, cuando vivía en San Isidro. Él era muy famoso, no, mega famoso, era muy famoso. Claro, re chiquito acá. Su manager, en ese momento lo manejaba también Joe Bonilla, trabajaba con la gente de la disquera y eso. Y me dijo, ¿quiere conocer a Gaby Sabatini? Mira, yo la conozco, yo la conozco. Bueno, vení a mi casa Ricky. No, igual Ricky, ya yo lo conocía de antes porque yo era Abigail. Claro. Y él era el grupo menudo. Claro, entonces como que compartían toda la movida. Entonces, no, entonces mi hija estaba en el lecho de muerte. Marianita, la hija de Abigail. Te lo cuento, no llores. No, no, me emocioné. Te veo a los ojos, por favor. Por favor, menos mal que lo tengo acá. Y menos mal que está Mavi con el rotacador. Ibero. Bueno, entonces Marianita estaba en su lecho de muerte y yo contrato al grupo menudo. Para que, para que le cante a la niñita que estaba muriéndose. Ahí estamos viendo la escena, mira. Ah, claro, ahí está. Jodeme que revive la nena. Ay, mira. Ay, ves, yo estoy llorando, mi niñita se estaba muriendo. Y ahí está, Ricky Martin es el de la remerita roja. Mira, ahí lo tenés enfrente. Yo te digo igual, estoy así, viene Ricky Martin, yo creo que me recupero un poco. Un poco, por lo menos repunto. No, ella repuntó. No, ella repuntó, pero al final después murió y el que no murió después. No. Murió y no murió. ¿Viste? Cuando en las novelas te dicen murió y se la llevó a alguien. No sé, nunca había el cadáver. Porque después apareció viva. Los que murieron... Ricky Martin es el de la remera roja. Los que murieron son los que están en esta foto atrás. Ay, pero tú... No, bueno, porque eso es una costumbre muy de Venezuela. Ir al cementerio. Ir al cementerio y tomarte fotos. Yo soy esta niñita que está acá divina. Hacía falta. Un parque de diversiones. Hermoso. Mi hermana Yasmin, Maribel, Jorge, mi hermano que no está en este plano. Hermoso. Pero está. Jorge, te mando un beso. Que por eso también me replanteé la vida. Imagínate, se te muere un par. Sí, claro. Se te va un par y tú dices... ¿Qué fue lo primero que te replanteaste? El... Todo. Digo, no tengo tiempo para ir a visitar a mi hija Italia. O sea, ya tiene cinco años que vive allá y yo no la he ido a visitar porque todo el tiempo estoy trabajando. O sea, yo, cuando todo el mundo tomaba vacaciones, yo estaba haciendo teatro. En Mar del Plata. Entonces, es como que cosas que te empiezas a replantear. Me lo decías recién de una manera muy linda. ¿Viste? Me encontraba como corriendo atrás de la zanahoria y ya había comido la zanahoria. Claro. ¿Para qué volver a comer? ¿Cuál es la ambición? ¿Cuál es el...? Está bien. Si de repente no tienes nada más, pero yo ahora quiero disfrutar estar acá de repente y poder ayudar a Ori con sus cosas de su casamiento. Que mi hija Titi me diga, mamá, va mi socia a la casa y yo llegue y le ofrezco comida. ¿Entiendes? Y hago las veces de mamá. Esa mamá que yo me esmeré mucho por hacer y que no le faltara mientras que trabajaba y soñaba con ser esta actriz y ganar terrenos acá en la Argentina. Que siento que me ha dado tanto. De hecho, tengo 30 años más que los que viví en mi país, Venezuela. O sea, y le estoy tan agradecida a mi país, Argentina, por todo lo que me dio. Que yo ahora quiero... Ok, sí, vengo a un programa. Me gustaría hacer un programa de tres meses. ¿Viste? Pero de repente no conducir porque es como una responsabilidad porque después tiene éxito. Sí, por supuesto, por supuesto. Y sí, y sí. Y sí, por supuesto que sí. Y después tienes que seguir porque hay mucha gente que trabaja y tú dices, ay no, ya está, el éxito. No, sí, claro. No, me voy porque me quiero ir de viaje. No, no es así. Pará, y Katy, ¿cómo vienen los preparativos de la boda? Bueno, estuvimos hablando con Oriana la semana pasada. ¿Ya tenés vestido? Ya está, sí. Mira. Vicky, ya está. Vicky. Vicky, por favor. Estás en manos de la mejor. La Vicky Miranda, bueno, que también me luqueó y me consiguió esta ropa divina de comité que también es una gente. Qué divina. Este, y Maurito que me peinó. Aprovecho todo. Y sí, obvio, saludos a todos. Y ahí tengo a Ada que es mi venezolana que trabajamos juntas con las redes que trajimos tequeños. Vamos a probar tequeños después, ¿eh? Después, cuando el conductor diga. Mi amor, porque acá yo veo que los invitados, mi vida, llegan así con la mano vacía. No, la única. La única. Mi amor. Katy, vení siempre. Programa sin tequeños. Pará, pará. La otra vez que vino Ori y hablamos, Ori está en un momento, se lo dije después, digo, evolucionada, súper plantada. Una reina. Y te mando un mensaje felicitario por tu hija porque es hermosa, todo el mundo me habló de ella. Ahora, con ese carácter bueno y decisión que tiene, ¿cuánto te deja meterte en las organizaciones del casamiento? ¿O cuánto a vos te ama Fiaca? ¿O cómo es ese vínculo? Entre ella y Claudia Villafañe. A esa cámara, a esa cámara lo puedo decir. Entre ella y Claudia Villafañe me echan a un lado. ¡No! ¡No le hagan el ole! No, me hacen, digo, no, no le, si quieres no le cuentas a tu mamá, me dice, y van abrazaditas las dos. ¿Y qué? ¿A van a ver qué? ¿Cómo? Ah, abrazaditas, abrazaditas. Abrazaditas, abrazaditas, abrazaditas con la Claudia y cuchichas. ¡Ay, sí! Es la mamá, no, porque es remadraza ella. Es remadraza. Es remadraza. Claro, y es una pequeña. Peleando por mi lugar de madre. O sea, sos la madrina aparte, ¿o no? Porque la madrina era la novia. No, creo que ni me invitaron a la mamá. ¿Voy después de las 12? Creo que la única invitada después de las 12 soy yo. Pará, ¿en la despedida soltera vas a estar o no? No, no, es con sus amigas. Y el otro día igual yo la escuchaba por ahí que decían en alguna entrevista, no sé cuál, que decía, mi mamá se ve emborrachada, que no sé qué. Seguramente a lo mejor me tomé algún traguito y qué sé yo. Pero ella no se puede quejar porque cuando vienen sus amigos a casa a celebrar el fin de año. El pedo que se agarra. 24. Todos en pedo, con el bajón. ¿Quién hace? ¿Quién fríe? Tequeño a las 7 de la mañana. Necesito. Mamá. Este año nuevo estoy con vos, Katy, olvidate, olvidate. Vamos a ir a las 10 al hilo para seguir conociendo la historia hermosa de Katy Fulop, que es una maravilla, estamos chochosos de que está acá. Y por supuesto, está auspiciado porque este diamante que tenemos acá no podría ser de otra manera que con Leyva Joyas que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 77.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años, brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien, 10 al hilo para Katy Fulop. Esta está recién salidita del horno. Hoy ya estaba por la tarde, me mostraron y dije... ¿Qué? ¿Aceptarías hacer un trío con Graciela Alfano? Esa, no. Hoy me llamó. Mirá lo que dijo, fue tremendo. Vos lo viste, ya no sabés qué fue. Mirálo, mirálo, lo tenés ahí. Me quedó uno en el día, yo estaba filmando una película, Nada por perder, con Ova Sabatini, ¿se acuerdan? Sí. En ese momento, Ova estaba separado momentáneamente de Katherine. Era como que estaban... ¿Hasta íbamos bien? Yo ya me he hecho toda la idea. Igual no hubiera sido un problema para vos. Con Katherine, honestamente, hubiera hecho un trío. ¡Ay, mi amor! La amo. La amo. Porque ella, ya que me conocía, está bien, le quiero dar a Ova, pero le doy también a la cara. ¡Claro, mi amor! Le hago como el favorcito. Grande, Grace. 26 años con Ova. Mirá, en realidad ya vamos para 30. Yo tengo 30 años acá y yo en el 93 llegué acá, en el 94 me puse de... ¡Qué locura! Empecé a salir con él. Así que este año cumplo 30 años con el Ova. ¿Y cuál es el secreto? Yo se lo pregunté a Oriana el otro día cuál creía que era, pero para vos, ¿cuál es? Yo creo, mirá, primero nosotros, yo creo que es el amor de mi vida, por supuesto. Sí. Y creo que el secreto es seguir amándose, la comprensión. Es mucho de verse, de mirarse el uno al otro y saber que el otro está ahí para ti. Yo digo, a lo mejor en algún momento entre nosotros, yo de verdad me dicen un trío, ni en pedo. Ni en pedo. Me da gracia y la banco, re-agracie a Grace, porque digo, ella me incluyó en esa fantasía, lo mejor en ese momento de Ova, que hasta estábamos separados, que ahí estuvimos como dos meses. Sí, nos veíamos todos los días, porque teníamos dos niñitas y la verdad, decíamos que estábamos separados y eran... Sí, 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 más de él. Pero bueno, habían cosas que reacomodar. Y siento que nosotros siempre reacomodamos cosas y nos acompañamos tanto que, la verdad, yo no me imagino la vida hoy por hoy sin él. Claro. O sea, yo creo que el amor se va transformando, pero se transforma en algo súper más hermoso, porque ahora yo no tengo dudas. Yo, si él se va con otra, yo me voy con ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! Porque él ha sido... Y el otro día la escuchaba a Ori que decía, no puedo decir que yo soy lo que soy por Paulo, pero soy esta mujer gracias a mi marido, porque él lo permitió. Él permitió, por ejemplo, cuando habían esos títulos de revista... Pero en otra época también, ¿eh? Claro, en otra época. En otra época, no había que bancársela. Claro, por eso yo amo ahora las redes sociales. Claro. Porque ahora yo digo lo que yo quiero en mi red social. Claro, exactamente. Me pongo como quiero, con filtro, sin filtro. Me pongo el título que quiero, ¿entiendes? O mi verdad. Y la gente le gusta eso, ese contacto directo. Entonces acá yo tenía que levantar el teléfono, hablar con uno. Después el periodista que estaba en la radio diciendo, porque mira, se le ve el pezón. Dios mío. Entonces era así como que todo... Yo soy mamá. Claro. Soy mamá. Y hablando de revistas, ¿es verdad que rechazaste una tapa de Playboy? Sí. Pero no era acá. ¿De dónde era? Era en España. En España. En España en esa época hacían mucho topless en la playa. Era solamente para hacer un topless. Y me habían ofrecido, no sé, como dos millones de dólares, una cosa así. Tremendo. Voy a pedir un corte, ¿no? Me siento un poco bien. Estoy por mostrar las petas, pero las dudas, a ver si me pagan algo. No, pero yo decía... Imagínate que mi papá vende repuestos para comerías. Sí, sí. O sea, vende la maquinaria para toda la empresa familiar, es eso. Imagínate yo en las comerías, en gomas. Pero que le daba, le comprabas algo enseguida, se le pasaba la cucha. Ni por todos los millones del mundo. Claro, claro. En España, Abigail tuvo mucho éxito en su momento. Y se daba Abigail, se daba Mundo de Fieras, y yo hacía los sábados a la noche un programa con Martes y Trece. Claro, los españoles, exactamente. Katy Próxima. ¿Es verdad que firmaste muchos autógrafos detenidos en el aeropuerto de Nueva York? ¿Cuándo te llevaron un cuartito? ¡Ay! ¿Qué pasó, Dani? Ay, sí, me llevaron detenida. Me llevaron detenida porque nosotros saliendo de acá, bueno, ve yo, nos hicieron el embarque. Sí. Y la chica no chequeó que mi visa... Estaba vencida. Se me había quedado en otro pasaporte. ¡Ah! Entonces, en el avión, cuando Oba va a ser... Sí, sí, cuando lo de la ciencia. Me dice, no tengo tu pasaporte con la visa. Ay, no me muero. Entonces, avisamos a la azafata y yo, cuando aterrizamos en Estados Unidos, me voy a bajar, yo iba con el raquetero de Gaby y yo... ¿Para estaba viajando con Gaby? No, íbamos a llevarle las raquetas porque se las habían trenzado, raquetas nuevas que necesitaba. Íbamos a, creo que a Los Ángeles, íbamos en ese momento. Entonces, apenas tocamos el aeropuerto, estaba la policía esperándome en la entrada del avión. O sea, yo estaba indocumentada, me llevaron directo al cuartito y Oba me dice, me pasa el raquetero, le digo, ¡no! Raquetazo. O sea, a Gaby no juega, mi amor. Mi amor, qué hueva. A mí, la WTA, que me saque de acá. Y me sacaron porque yo andaba así con el raquetero. Entonces, las policías me empezaron a conocer. Claro. Claro. Todos latinos, aparte. Yo era conocida en los bajos fondos. Claro, mi amor. Jenny from the block. ¿Qué te pasa? ¿Qué gris celda ni qué gris celda? Bueno, hablando de eso, ¿es verdad que durante seis meses trabajaron para Gaby Sabatini cargándole las raquetas? Sí, sí, más o menos. ¿Cómo fue? ¿Te gira con ella? Y yo feliz, porque yo había terminado de grabar la segunda novela acá. Estábamos como en veremos qué íbamos a hacer y empezamos a salir. Ah, y yo había perdido un embarazo. Ah. Entonces, era como que necesitamos tomar una pausa y la acompañamos. Y fue muy divertido y muy lindo, la verdad. Además, era como casi que la última etapa de la carrera de ella. Y de hecho, en ese viaje quedé embarazada de Oriana. Qué divertido. Sí. Qué lindo. Sí, fue muy lindo. Y viajaron ahí todo divino con las raquetas. Divino con las raquetas. Yo iba a entrar al camarín de ella, siempre preguntándole qué necesitaba. Sí, iba, venía. No, fue muy lindo, muy emocionante. Bueno, y poder acompañarle ese ratito. Y todo eso que se dijo, es verdad, mentira, está todo bien ahora. Sí, todo re bien. Sí, todo bien. Las familias tienen todas sus cositas. Y claro, acá te lo conto. Claro. Pero imagínate que el cariño está y, bueno, es la tía de mis hijas. Estamos viviendo un momento muy emocionante y muy bello. Con el casamiento de Ori, ¿no? Claro, pasa que, bueno, la familia, como contó en un momento Ori también, y que yo también ya lo había dicho, porque al morir Betty y Osvaldo, es como que la familia se reacomodó. Y uno era el centro de unión, la casa de Betty. Ya no está, ya es como que cada uno agarra su camino. Ella tiene muchas amistades, tiene una vida social muy activa, viaja mucho. Cuando llega acá tiene 20.000 compromisos, actividades. Y nosotros tenemos amigos, todos con niños. Claro, claro, una dinámica distinta. Claro, una dinámica distinta y no es porque uno se quiera más o menos. Le mandamos un beso enorme, la amamos, la amamos a Gaby. Vamos ahora sí a conocer el disco de la vida de Katy Fulop y, por supuesto, está auspiciado. Paraná, Terrenueva. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, Paraná, Terrenueva. Paraná, Terrenueva. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Paraná, Terrenueva. Muy bien, en el día de hoy nuestra bellísima, bellísima invitada ha elegido varias canciones que marcan momentos especiales de su vida. Así que, Juan Piquerido, señor director, primer tema, por favor. Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvuela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. Venezuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Hermosa. Venezuela. Hermosa. De Balbino. ¿Por qué empieza así el disco de tu vida, Katy? Mira, porque cuando los venezolanos tuvimos que irnos de Venezuela, esta era como nuestra bandera. Cantábamos toda esta canción porque describe al venezolano, porque dice, tengo en mi piel, tengo el llano en mis ojos, el horizonte. No le envidio el vuelo, el nido al turpial, soy arena, soy playa, soy volcán. O sea, soy un montón de cosas y siempre pensando en que soy de Venezuela. La verdad que esta es una canción que nos describe y la llevamos siempre muy cerca nuestro a todos los que hemos tenido. Que yo me fui porque me fui por amor, no me fui por nada político, pero que a veces da cosa volver a regresar o no hemos podido regresar por X o Y, no importa. Pero bueno, llevamos esa canción muy así en la piel. 30 años hace ya que te fuiste de Venezuela. Más de 30 años. Más de 30 años. Más de 30 años. Y te emociona. Me emociona, amo mi tierra, amo a mi gente. Es muy hermoso que, si bien para mí, nosotros te recontra adoptamos y no hace falta ni aclarar que sos una argentina más, sos venezolana para nosotros. Y eso es maravilloso. Uno piensa en Venezuela y viene tu energía, que es hermosa, que es cándida, que es alegre, que es como... O sea, yo nunca fui a Venezuela, pero si vos me preguntás, ¿cómo imagino Venezuela? Me imagino que son todos como Katy. Y eso es hermoso. Vamos, menos somos así. Pero es que eso es hermoso, ¿entendés? Porque digo, vos nunca perdiste esa identidad y esa esencia y nosotros rendidos a tus pies por eso también. Que eso creo que es doble mérito tuyo. Y yo cuando yo estaba acá, era como que no había muchas venezolanas. Claro. Entonces era como algo exótico. Claro, claro. Ahora se dieron cuenta que todos hablan como yo. Claro, por favor. ¿Todas cantan como vos? O cantan como yo. Mal. Próximo tema, está oficiado. Si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresá a betson.bet.ar Y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Disfrutá los mejores slots, casinos en vivo, blackjack y sos fanático de los deportes. Tenés las mejores cuotas deportivas en todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100 mil pesos. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Merciana americana de Soda Stereo dejaba de ser un mini stop. Fíjense todos en YouTube, en Olga, hoy Miguel Granados hizo el Cerati Day con una cantidad de invitados músicos increíbles. Todos un homenaje a Cerati, que fue divino. Y después, míralo, que estuvo bárbaro. Pero, ¿por qué persiana americana en Soda? Elijo de tu vida. Bueno, porque en esa época estaba Soda, un poco más atrás Fito y Charlie. Y era muy la época mía de salir, de ir a Matacoco a ver los conciertos, a verlos cantar a ellos. ¿Cómo pensabas que te iba a recibir a Argentina cuando decidiste venir para acá? ¿Cuál era tú? ¿Tenías algún tipo de miedo? No, yo tenía mucha ilusión. Mucha ilusión. Yo quería venir para acá. Yo quería venir para acá. Yo decía, porque imagínate, de chiquita veía Las Trillizas de Oro, Andrea del Boca, en Papito Corazón. Sí. Yo me hacía todas las escenas de Andrea del Boca. Claro. Además, veía a Libertad Lamarque, a Mirta Legrán, todas las películas viejas del cine de oro argentino. Yo me la pasaba en blanco y negro. Yo me acuerdo que yo las veía en mi casa todas las tardes. O sea, yo dormía con esa... Y un día soñé, dije, yo tengo que ir a Argentina. Yo tengo que ir a Argentina. A mí me tiene que pasar eso de ir. Y cuando me llamó Lecouna, digo, no lo puedo creer. ¡Sí! ¿Y cuando viniste fue todo divino o tuviste algún momento más difícil? No. Digo, pues no es fácil entrar a otro país. Claro. No, fue todo divino hasta que tuve a Oriana. Sí. Hasta que tuve a Oriana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mi vinilo! ¡La denuncia! ¿Por qué? ¿Por qué? La denuncia. No, porque ahí me di cuenta que tenía que echar raíces. ¿Me entiendes? Porque tuve una hija y digo, guau. Y después, y más la segunda, cuando llegó Titi. Es como que dije, o sea, ya no... O sea, este tiene que ser mi hogar. Este tiene que ser mi casa, mi hogar, mi... Acá voy a ser mi familia. Acá voy a ser mi país. O sea, me vi proyectada como mi padre. Que húngaro que muere en Venezuela, ¿entiendes? Entonces yo digo, yo seguro voy a morir acá. Aunque la canción Venezuela dice, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. No, yo quiero estar acá. ¡Qué fuerte! Sí, entonces me vi así como mi padre. Y ahí empezó como una crisis de que, bueno, a veces no me llamaban porque no podía ser familia de nadie. Porque yo hablaba distinta a todos. Claro, por los personajes. Claro, los personajes. Entonces no era hermana de nadie. Yo era la mamá de... Claro, claro. Y no tenía hermanos, no tenía papá, no tenía familia porque todos eran argentinos. Y yo era la única venezolana. Exactamente. Era como que me costaba un poco hablar venezolano porque mi marido siempre cuando empecé a... Ahora, Katy, y uno te ve siempre así, arriba, feliz. ¿Qué cosas te tiran para abajo? Evito que me tiren las cosas para abajo. Yo evito mucho eso. Pero de repente, viste, me tira para abajo cuando veo a mis seres queridos sufrir. Lo de mi hermano me tiró mucho abajo. La muerte de mi suegra, sobre todo. Pero mi suegro capaz es que dije, bueno, y de mi papá también. La ley de la vida. Y dije, está bien. De repente me pegó más mi suegra porque mi suegra yo la veía como que pudiera haber vivido 20 años más. O sea, no sé, en el imaginario mío yo me lo imaginaba así. Y después que de repente mi hermano muriera, es como que esas cosas me tiraron un poco para abajo. Y capaz el alejarme también es como no ir a tantos programas. Y digo, porque uno se tiene que cuidar tanto de lo que uno dice y lo que hace porque después lo replican tanto. Y capaz que mi corazón y mi estado de ánimo no estaba como para que de repente dijeran esta, no sé qué. No, pero si yo no quise decir eso. ¿Te afecta? ¿Te afectan esas cosas? Sí, claro. Sí. Y sí, claro. Me afecta lo que me dicen a mí, lo que me dicen, lo que dicen de mi familia. Lo que a veces han dicho de Ori o lo que... ¿Y cómo te aguantas para no...? Me aguanto porque uno tiene que tener como clases. Igual si me llego a encontrar a alguien de esos enfrente, ¿sabes qué? ¡Aga! ¡Me encanta! Agarrate, tení una cámara prendida cerca. Próximo tema, está oficiado también. Nuestra ropa, mirá lo que tengo acá. ¿Qué tiene esa ropa? Nuestra ropa tiene el poder de mostrarle al mundo quiénes somos. Y para mantenerla como nueva, la cuido con Skip, que limpia y cuida las fibras y los colores lavado tras lavado. Y ahora con sus nuevas fórmulas vas a poder darle un extra power de cuidado. Skip Power Oxi mantiene los blancos supremos. Y Skip Power Deluxe mantiene los colores vibrantes. Uses el que uses, Skip cuida el poder de tu ropa. Pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas, que por más que pase el tiempo, no, no se olvida. Esos besos que me diste, no se olvida. No se olvida. Hay que tener mala memoria. Vamos a hacer un karaoke con nosotros, eh. Amo. Quiero un karaoke ya. No se olvida. Ya nos dijo, Ori, que esto lo escucha. Franco de Vita sonaba... Mal en mi casa. ...constantemente. Porque en el disco de actividad, ¿dónde te lleva este tema, Cati? Mira, también, es cuando yo era muy chica, adolescente, cuando como que salía a la vida, Franco, Ricardo, había varios cantantes que eran así como, wow, ese momento Guillermo Dávila, allá en Venezuela, estaba también Carlos Mata. O sea, eran como ídolos. Y yo me hice re fanática de Franco de Vita. O sea, yo me sé todas, todas las canciones. Una de vitista total. Mal, mal. Entonces, es como que yo puedo hacer gimnasia con Franco de Vita, puedo cocinar con Franco de Vita, puedo... Todo, me da energía para todo. Así sea una canción bajón, yo... Vos vas con él. Yo voy con Franco de Vita. Me encanta, me encanta. Si tengo un hijo varón, se llama Franco. ¿Estás para tener otro? No. No, por favor, basta. Un perro. No, ni perro. Dame así. No, mi amor. Basta, por favor. Tengo dos ahí en la casa que estoy como loca, necesito un nieto. No, claro. ¿Qué razas son? Tengo un callejero criollo que lo encontramos en un basurero. Sí, sí. Milito. Rescatadito, sí. Y después está el bulldog, que ese es de terrorcito. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Ah, no, tú estás loco. Nadie te dice lo loco que son los bulldogs. No, el bulldog inglés, el golo. Sí, sí, el real. El real, el primerito. Claro. Loco, no, no, de repente. Ahora te habla como está viejo. Entonces... Se tira unos pedos en casa. No, no, ronca. Perdón, recién dijiste necesito un nieto y ahí de arriba lo pusieron rápidamente en el graph. Mirá. Para que tengas el titular de mañana. ¿Estás con ganas de ser abuela? Claro, yo antes de que las rodillas... Porque casi ya no puedo hacer nada. Ay, Katy, por favor. No, Katy, por favor. O sea, tú quieres que yo me tire al piso para que tú veas como me tengo que... Yo me tiro, no sé cómo me levanto. O sea, yo me tiro al piso. Claro. Ahora, levanta a la gente y dice, no, porque yo sé gimnasia. Rodillas hechas bolsa, la columna, no sé qué, la cervical. Para, y las chicas dicen, mamá, no hinches a mi tío. O sea, sos de esa que dicen, ¿cuándo el nieto? No, yo quiero. Lo que pasa es que yo sabía que para Oriana era toda una ilusión primero casarse y después los hijos. Yo espero que Dios los bendiga con algo tan lindo como... Vos sos la que querés, pero si es por vos que en la noche de boda ya aprendas. O sea, no toma la patina. Nada de cuidarse a partir de ahí. Próximo tema auspiciado. San Luis tiene todo, solo faltás vos. Este es FINDXXL. Vení y conocí la amplia propuesta que solo San Luis te ofrece en Semana Santa. Si querés despertar en uno de los pueblos más lindos del mundo, si buscás paz, si querés adrenalina, vení. San Luis tiene todo. San Luis tiene todo. ¿Por qué andas en mi cabeza de... Imaginándote. Imaginándote. Ay, mirándonos para todos. Ay, de huevo loco. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come? Así, de una. ¿Son ricos? Ay, con la salcón. Tremendo. ¿Qué más eres, Pau? Llevalo, chico. Se baja con agua ardiente esto. Ay, Katy, por Dios. No, mientras repartís, contame por qué este tema de Chino Nacho me dijo tu vida. Bueno, porque tú sabes que yo, cuando mi marido me invita a salir a la noche. ¿A dónde? A la noche cuando viene. Dice, mira, mi amor, acá, repártanlo. Ahora sí va todo el equipo. No, vamos al escritorio. Agarra el, agarra el, agarra el, sin miedo. No, ven, ven, ven. No, ven acá, calla. Yo quiero ver que le muere el... A ver, ahí, mirá, mirá, mirá. Es muy rico. Es muy rico y sigues comiendo. La repartija de tequeños, ahí está. Sigues comiendo. Sí, me está. Va y Katy, fútbol. Vení que me apuren y me retan, ¿qué alguien agarra el tequeño, sin miedo? Vamos, hay miedo, sin miedo. Agarra el tequeño, sin miedo. Se los trajimos ahí, gracias a Tequeño. Muchas gracias, Katy. ¿Cuándo te vas a dónde con Ova, me dijiste? Mira, cuando decidimos, porque nosotros tenemos nuestra cita, una, dos veces, a veces, tres veces por semana. Ah, bueno, boluda, perdón. Espectacular. Claro, pero yo eso sí le digo siempre a mi marido, tomen nota, chica, mi amor, para que yo prenda esta lavadora. O sea, esta lavadora, mi amor, la tienes que sacar, la tienes que hacer todo el ritual, el pavorreal. ¿Tú sabes el pavorreal, el pájaro que tiene que levantar la cola, hacer todo el esfuerzo, abrir las alas, todo ese tema? Bueno, imagínate el esfuerzo que hace el pavorreal y la pava se queda así como loca cuando ve todas esas pepas de colores. Yo le digo a mi marido, yo quiero ver papas de colores. Claro, mi amor. Entonces él me saca, me hace todo el codo, se perfuma, nos perfumamos, nos coestimos, nos alborotamos. Y cuando llegamos ponemos música. Ok, para tapar el ruido. Yo le digo, andas en mi cabeza, nene, todas horas, cada segundo, cada minuto. De vuelta tú me descontrola. Entonces él como que se vuelve loquito. Yo lo veo. Yo lo veo cuando él me mira, yo lo miro, él me mira y decimos, estamos listos. Adentro, pavorreal. Ahora sí, tenemos para entregarte, Katy, hermosa. Qué ricos son los pequeños, guárdenme un par, ¿eh? Ah, no. El disco de la vida de Katy Puló. Tiene que tirar de la piola. Tiene que tirar de la piola. Y rompa, 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 rompa. Tiene que romper. Tiene que romper. Ay, muy bien. Porfirio la invitada que rompe como un disco. Mira, mi mamá, como nosotros de chiquita. Mira, ay, muy bien. Esto me emocionó. Te quiero, te quiero. Yo puedo creerlo. Todo para vos. Qué bello. Te pasaron. Mira, quédate ahí, Katy, tranquila. Yo voy a venir acá. Esto para que no te descompongas cuando te diga lo que hay acá. Cuidado. Fernando. Ay, Dios mío. En esta caja. No seas picadente. Es bravo lo que hay acá. Yo puedo hacer un llamado a las autoridades. No tengo luz acá. Es Katy, dale, Fer. Ahí estoy. Yo busco la luz, Katy. Sí, porque está oscurito. Si llamo a las autoridades del canal, si puedo evitar esto. Porque es tan rico el tequeño. Yo creo que le mando unos tequeños a Marte y a Famos. Qué rico. Hacemos un... Bueno, vamos a ver si es esto cantar. No sé, yo que ustedes no me muevo porque en el próximo bloque develamos el misterio. Ya venimos. ¡Aplausos! 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 Es una reina absoluta. Agradezco también a los chicos de Black Music por acompañarnos siempre con todos los instrumentos para el programa. Yo quiero que sepan que creo que es afo de la caja, Katy, pero se viene el musical de Broadway. ¿Vieron que antes de ir al super hacemos una listita para comprar lo que necesitamos? Pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más. Bueno, Swiss Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica. Plan S. Es tu plan cuando lo necesitas. Cotizalo ahora en SwissMedical.com ¡Yap! ¡Estamos! ¡Sigo! ¡Ah, perfecto! Pensé que iba a tape. Gracias a Carlos del restaurante El Chiquilín en Sarmiento 1 599 por acompañarnos. La tradición del bodegón porteño de 1927 donde todo es riquísimo. Katy se va a llevar un mel arroba a mi espíritu libre. Rosé, el vino de espumante, extra de luz rosé de mi amiga Pame David que lo podés conseguir en arroba elenicagroup que es riquísimo y te pone en pedo rapidísimo. Mi reina, venga acá. Otro aplauso. Nos has regalado una noche tan, tan, tan linda de corazón. Sos muy especial. Muy especial. No me sorprende que tengas esa hija maravillosa como también Titi que no la conozco tanto como Ori pero que son hermosos. Titi es perfil bajo. Está muy bien. Muy sabatini. Muy sabatini. Ay, me atoré. Me atoré. Pero nos vamos a ir cantando con esta energía maravillosa y como te digo, todas las noches sueñen cosas lindas que seguro que se cumplen. Nos vemos mañana. Y dice así. Un, dos. Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen lentamente Soy un espío Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana americana Un aplauso Hasta mañana Los amamos